¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Posgrados Universidad EIA. Una elección diferente. Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Evitar pérdidas multimillonarias y hacer que las edificaciones o proyectos inmobiliarios sean más resistentes y seguros. Esa es la apuesta de una familia que con tecnología de punta está compitiendo activamente en el mercado. Vamos a conocer esta historia. Nosotros somos Río Perforaciones Drilling Group, una empresa del oriente antioqueño. Somos una empresa prestadora de servicios. Estamos especializados en el área de construcción. Somos expertos en cimentación profunda en suelos con poca capacidad de soporte. Nuestra empresa cuenta con maquinaria de última tecnología importada de la China. El proceso es el siguiente. Se marca el punto de donde va a ir el pilote, se hace la excavación, se saca la tierra, se mete la canastilla y se hace el vaciado, generando así el pilote, dándole así seguridad y estabilidad a la edificación. Río Perforaciones es una empresa que detectó una necesidad y ofreció una solución segura y eficaz para el mercado. Su propósito es, claro, usar tecnologías de punta para hacer edificaciones más sólidas y resistentes. ¡Suscríbete al canal!